Siéntate cómoda, cómodo, puedes hacerlo en postura fácil o en una silla y ergue tu columna, imaginando que tienes un hilo invisible que sale del tope de tu coronilla y te une al cielo, y otro hilo invisible que sale de la base de tu columna y te ancla a la tierra. Observa tu respiración dejando que fluya de manera natural, dejando la ser expresarse libremente. Lleva la atención a los sonidos que hay en el exterior. Simplemente obsérvalos sin juzgarlos. Siente el aire en contacto con tu piel. Observa el contacto de tus manos apoyadas en tus piernas. Siente si hay alguna tensión en el cuello, en los hombros, en la espalda. Con tu intención y tu respiración riega con oxígeno renovado todas esas zonas, esas tensiones. Y libéralas con cada exhalación. Siente una mayor conexión con tu respiración. Fundiéndote contigo misma, contigo mismo en cada inhalación y en cada exhalación. Puedes tener los ojos cerrados o entreabiertos ligeramente. Siente la energía activándose poco a poco en ti. Tal vez un aumento de calor, de temperatura. Un aumento de conciencia de estar aquí y ahora. A medida que vas conectándote con el presente, siente como tus células, todos y cada uno de tus átomos comienzan a vibrar, a conectarse con este instante. Lleva tu atención al punto del entrecejo o tercer ojo. Conéctate con ese espacio, mezcla de oscuridad y luz, ese espacio infinito, aquí y ahora, donde todo es posible. Tal vez aparezcan pensamientos. Conectados. Conectados. Conectados al pasado o al futuro. Conectados al futuro. Conectados al futuro. Conectados al futuro. No los juzgues. Obsérvalos con amabilidad. Sin apegarte a ellos. dejándolos pasar deja que fluyan como el agua estás viva estás vivo estamos vivos aquí y ahora en este preciso instante que es perfecto permite que tus emociones fluyan ¡Gracias! Conéctate con el agradecimiento de ser simple y maravillosamente agradece a la vida tu existencia. Conéctate con el amor que hay en ti. 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 Agradece todo lo que está por venir, todo lo que ha sido, todo lo que es. Lleva tus manos al centro del pecho. Júntalas apoyando los pulgares en el hueco del esternón. Siente la conexión. Siente la unión entre tus palmas conectando tus dos hemisferios izquierdo y derecho. Siente la unión entre tus dedos y tu corazón proyectándose hacia el infinito, hacia el exterior. Irradiando toda tu energía. Siente la unión entre tus manos y tu travail. Siente la unión entre tus manos. Siente la unión entre tus manos y tuinspiration. Y de tu sol. Siente la unión entre tus manos. Formando parte de un todo. Inhala profundamente. Exhala. Realizando varias respiraciones profundas a tu ritmo. Permitiendo que todo lo que se ha generado en estos instantes, en estos minutos, se reparta por todas y cada una de tus células. Por todos y cada una de tus átomos. Sembrando en ti. Esa conexión. La unión entre tu conciencia individual y la conciencia universal. Si lo deseas, puedes tumbarte unos instantes. Para ayudar a tu cuerpo a equilibrarse. Para repartir toda esta energía. Para armonizarte. Notarás al abrir los ojos que algo ha cambiado. Y eso que ha cambiado es tu enfoque. Es tu visión. Es la conexión. Con el todo. López. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!